Bueno, ahí está, ya está la salsa preparada para los ñoquis de espinaca. Ahora les voy a mostrar con los ñoquis y después ya lo voy a mostrar cuando ya está todo armado, cocinado y todo. Acá tengo el agua que se está hirviendo, se está calentando, no sé si se ve. Se refleja porque es agua. Pero ahí tengo el agua que ya se está calentando para hervir los ñoquis. Así que bueno, y acá les voy a mostrar los ñoquis que ya los tengo preparados. ¿Ven? Ahí están los ñoquis preparados. Voy a cocinarlos y bueno, ahora cuando está el agua ya lo armo y todo. Así que, pero ya están preparados los ñoquis de espinaca. Después cuando esté cocinado, armo, muestro el plato completo, cómo queda. Pero, pero bueno, lo tuve que hacer así porque no, no tengo otra manera. Mira, yo soy solo para todo, entonces tengo una encuesta. Tengo cosas que hacer también a la mañana, no pude hacer. Bueno, así que, bueno, esos son los ñoquis. Ahora cuando estén ya lo entro a mandar adentro. Así que bueno, amigos, después les hago el otro video cuando está, cuando ya está cocinado, que está preparado, que está armado todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!